Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Modern Warfare otra vez. Vamos a echar una partidilla rápida así para subir un poco armas. Déjame ver cualquiera tengo aquí sin subir. Ah, mira, la Asval la tengo sin subir de todo. Así que vamos a jugar con la Asval. Y nos toca el mapilla este. No sé ni los nombres de los mapas. Sé que tiene un nombre así raro. Y que nos ha tocado deathmatch por equipos, ¿no? En la partida. Mira, mira, pasos. Qué rápido dispara la Asval, tío. Tiene una cadencia de disparo impresionante. Vosotros la usáis mucho, la Asval. Supongo que en el multiplayer más que en el Warzone, ¿no? Dejármelo ahí en los comentarios. Yo al no tener la subida de todo. Mira, otro más con ella. No le tengo todos los accesorios. Bueno, todos los accesorios. Pero creo que con este va sobrado. Además el tío la llevaba con mira. Y yo no lo recomiendo, vamos. Por lo menos en el multiplayer. La mira metálica es cojonuda. La de esta arma. Vale. La llevo con láser. Que ya lo tengo desbloqueado. A ver, guau. Mira. Has explotado. ¿Veis que llevo lo de ver los pasos de los enemigos? Está bien para el deathmatch. Así, deathmatch pequeñitos. Está bien. En guerra terrestre ya no tanto. Pero aquí... Me disparan por detrás. Una flash. Bueno. Me he llevado a uno. Me he llevado a uno. Pero casi me mata el mismo. Casi me mata el primero. Pero bueno. Tenía el otro ahí. Dándole. Abrazándole. Dándole besitos. Bueno. Casa de la piscina. Tiendas. Mira, ahí han matado a un compañero. Joder. Vamos a dar un rodeo. A ver. ¿Por dónde disparabas tú? Estarás por aquí. En el minimapa no aparece nadie. Mira, hay uno. Vale. Este es fácil de ver. Este con la máscara blanca. Es muy rellamante. Boom. Headshot. Bueno, no ha sido headshot. Pero... Portugués menos. Mira, ahí hay uno. Ah, mierda. Para el otro lado. Joder. Me han confundido los pasos esta vez. Me ha matado otra vez el de las balas. Me ha matado otra vez el de las balas. Tengo que usar un poco el silencio mortal también. Boom. No paro de matar a ese. O es que siempre... Es que hay varios con la misma skin. O no paro de matar al minuto en todo el tiempo. Ah. Estaba en el muro de la otra casa. Vale. Bueno. Se está quedando buena tarde aquí, eh. Pero yo no estoy matando a nada, eh. No me gusta. No estoy haciendo mi mejor partida, eh. No. Vamos a ver. Ganar, iremos ganando, pero... Se ve que está todo el mundo subiendo la asbalt también. A ver... ¿Qué anda por aquí? Amigos. Alguno por aquí, por favor. Han tirado el Beetle. Y ahora... Mira ahí. A donde dispare el Beetle tiene que haber enemigos. Mira, ahí pasa. Huellas, huellas, huellas. Joder. Están todos muertos, tío. Están todos muertos. Mira. Ahí hay una sombra. Vamos para ahí. Le he dado, le he dado un poquillo. Asistencia. Sí me gusta. Coño, me han tirado a mí una. A ver. A ver. No. No, pues ya no están aquí. Aquí hay un compañero, nada. Han tenido que reaparecer en el otro lado. Habrá cambiado el respawn. Silencio mortal para llegar antes. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Ahí delante deben estar ya. No. Mira, ahí hay tiros o algo. Salen en el radar. Deben estarán en la casa de B. A ver. A ver. Ah, no. Pues están... Al otro lado de... De la carretera. En lo que viene siendo C, creo. En guerra terrestre. O D, perdón. C es la capilla. A ver. Viene ahí, viene ahí uno. Viene ahí uno. Asoma, guapo. Pues se pira para delante. Lo han matado. Ah, no. Uf. Dos menos. Hay uno aquí arriba. Vale. Tres. Perfecto. Coño. Que le he dado. Wow, bien. Perdón. Un radar personal. A ver, hambre. No sale uno, tío. No sale uno. En serio. Están todos allí aún. Joder. Bueno, pues vamos a dar la vuelta. A ver, esperamos. Pasos. Pasos. Ay. Mierda, me he flasheado ya. Pasos. Vale. Coño, otro ahí. Uf. Las 30 balas van justitas en el multiplayer, eh. Esto en guardazones sería imposible ya. Con las placas. Otro, venga. Con las placas sería imposible. Y aparte, este arma no tiene cargador ampliado. Estamos jodidos. Vamos a tirarle ahí el racimo. Digo, el ataque en precisión. Granada. Bomba. Uno menos. A ver si te llevas a otro. No. Ahí hay uno ahí, eh. Hay uno ahí. Corre, corre, corre. Vamos a darle la vuelta. Me pareció haber uno dentro. Una cajita. Joder. Joder. Una caja, una clay, una otra caja. Qué asco, tío. Voy primero, eh. Cuidado. Ah, bueno. Ya nada. Ya me han quitado el puesto. Supongo que la rachita esa de... Que ha matado a todos esos juntitos. Me ha cundido, pero... Arriba. Tienen que seguir por ahí. Van para B, ¿o qué? Casita de B. Casita de B, por favor. En el radar a la izquierda. En el radar a la izquierda, pero... Ya va a acabar la partida. A ver, hombre. No salís por aquí. No. Se os están cargando todos y no salen ninguno en el puto minimapa, tío. Vale. UOV enemigo, pero ya tengo fantasma y no tengo problema. Va, ya se acabó ahora la partida. Joder. Dos kills más. Dos kills más. Y se acaba. Están aquí, ¿eh? Están aquí. 99. Una kill. Ya está. LOL. Rojas o nice hacks. ¿Pero qué es eso, tío? Pero... Nice hacks. Está fatal la cabeza, la peña. Pues nada, chavales. Suscribiros, dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo. Vaya locura. Llamarme hacker por esta mierda de partida. Manda cojones. Y eso, compártelo con vuestros amigos. Venga, nos vemos. Gracias. Sí. Gracias por ver el video.